¿Tienen alguna pregunta? ¿O yo explico esto de tal manera que no hay ninguna pregunta o nadie entendió? Les comparto algo muy curioso, fíjense. Entonces, me alegro, digo, claro, siempre hay preguntas porque de alguna forma sabemos que este material puede suscitar algún tipo de movimiento, porque estamos desmantelando nuestro sistema de creencias y eso es lo que mueve el sistema de pensamiento del miedo. La realidad es que si tú pudieses soltar todas tus creencias ahora mismo, está perfecto, pero como hay un sistema ahí muy arraigado, pues eso genera. Sin embargo, créanlo o no, a mí me encanta cuando no hay preguntas porque de alguna forma te das cuenta que el mensaje es simple. Y eso es lo importante, o sea, yo siento que cuando hay muchas preguntas, en el caso que pueda darse así, a veces es porque el mensaje lo hemos hecho muy confuso, ¿verdad? Pero aún así reconozco las preguntas que surgen porque, de nuevo, hay una parte del sistema de pensamientos del miedo que no quiere soltar. Entonces, lo que hacemos con las preguntas es simplemente, ok, aquí va la pregunta y tú ves como te vamos llevando al mismo sitio. Viene por acá, te llevamos al mismo sitio, hasta que finalmente te das cuenta, claro. Ahí es como a veces en algunas de las charlas yo veo personas que me dicen, yo tenía una pregunta, pero después que escuché las dos o tres preguntas me di cuenta y me cayó el 20. Espérate, si le hago la pregunta me va a llevar al mismo lugar. A ver, yo tengo una dudita, te vas a ver, cuando te escuché ahorita hablar de lo que era la, que había voluntad personal, ¿verdad? De que no había, no hay voluntad personal. No. Ah, no, yo quería que me ha dicho, es que yo tengo eso de que, cuando hacemos el curso de milagros, vamos a tomar la decisión, esto lo vamos a ver con el maestro del amor, con el maestro del ego, para mí hay una decisión ahí, ¿verdad? Claro. Y cuando hablamos de la voluntad personal, de milagros de Dios, todo eso cuando hablo, para mí sí hay unas confusiones de si hay o no hay. Claro. Mira, gracias por la pregunta porque es la típica confusión que generalmente se genera con estudiantes de ese material. Y es que ellos creen que el material le está hablando a la persona y no te está hablando a ti. Le está hablando a la mente que te sueña a ti. Esa es la que elige entre dos sistemas de pensamientos. Nick Arandez es una marioneta soñada. ¿Cómo yo puedo elegir? Yo no elijo entre el ego y el Espíritu Santo. Yo observo, este yo observa la elección que la mente hizo. Un curso de milagros no te está hablando a ti, le está hablando a través de ti o a través de mí a la mente que sueña eso. Cuando tienes eso claro, no confundes los niveles. De lo contrario, ahí es donde la gente se enreda porque dicen, ¿quién es el que elige entre el ego y el Espíritu Santo? La mente que está soñando el sueño es la que elige entre los dos. Al haber elegido al ego, se proyecta un sueño. Cuando elige el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, la primera fase se podría decir es que el sueño no se toma en serio. Pero en realidad, ahí es como se va deshaciendo el sueño. ¿Entiendes? Por lo tanto, siempre recuerda que el libro nunca te está hablando a ti. Porque en el momento que tú crees que te está hablando a ti, has pasado por alto que quien está tomando la decisión es la mente que te sueña a ti. Ahí es donde el sistema de pensamientos del ego, para tratar de defender su identidad, cree que el curso te está hablando a ti. Y ahora yo me encuentro tratando de hacer todo lo que el curso me dice y me frustro porque yo estoy tratando de elegir al ego y al Espíritu Santo sin darme cuenta que yo soy el ego. La experiencia humana es la experiencia ego. ¿Me entiendes? Y el ego es simplemente una creencia en la mente que cree haberse separado de sí misma. Entonces, ¿qué pasa? Lo que un curso de milagros es para efectos de este, es lo mismo, es el mismo símbolo que representó Jesús hace dos mil años atrás. No hubo dos mil años atrás porque no hay tiempo y espacio y no hay experiencia humana. Pero como yo creo, yo me identifico con este yo, pues este yo aparenta tener una historia. Si yo te pregunto cuál es tu nombre, tú me vas a decir mi nombre es bla, bla, bla. Yo soy mexicana, nací en México. Yo tengo mamá, yo tengo papá. Todo eso es una historia que tú utilizas sin darte cuenta para sostener tu identidad como ese yo. Pero todo eso son simplemente pensamientos que no tienen nada que ver con tu realidad como ser, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? En este sueño, donde aparentamos estar todos aquí, aparenta que hay un yo que está hablando con un tú. Esto es una aparente comunicación. Pero, ¿qué pasa? Como tú y yo estamos tan identificados con este yo y nos hemos creído todo el montaje, nos podemos relacionar a este nivel. Entonces, ¿qué pasa? Hay una parte de la mente que le estás recordando a ella, esto no es real, esto no es tu realidad, esto no es quien tú eres. Pero como la mente está tan identificada con este yo, va a seguir interactuando con todos estos yoes como si esta no estés en realidad. Pero hay una parte de todos y cada uno de nosotros que sabemos que este mundo no es nuestro hogar porque hay una parte que no se siente pleno. Sí, ya alcancé las metas, pero no me siento pleno. Sí, ya alcancé todo lo que quería buscar. Algo me falta. Eso es lo que todos estamos buscando. Todos estamos buscando nuestro sentido de sentirnos completos. Y ya nos dimos cuenta que el dinero no lo hace, que la pareja no lo hace, que el sexo no lo hace, que las drogas no lo hacen, que el éxito no lo hace y que es lo que lo hace. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Esa parte de nosotros, ¿ok? Que es, como quieras llamarlo, que se está recordando a sí misma, toma diferentes símbolos para recordarse a sí misma. Para efectos de lenguaje dual lineal, hace dos mil años atrás, tomó la forma de un cuerpo que se le conoce como Jesús. Que para efectos de la cultura en la que nos identificamos con esa cultura, pues le llamamos Jesús. En Suráfrica, donde nunca escucharon de esa historia, Jesús no existió, ni saben lo que es. Quizá para ellos será Utankagua, qué sé yo. Para un budista posiblemente será Buda. No importa, son símbolos. Todos esos son símbolos que se utilizan dentro del sueño para dejar de prestar la atención al sueño. Porque ahora mismo yo te estoy viendo a ti. Yo estoy metido en el sueño. Pero hay una parte que está tratando de sacar la identificación de ti y traerla otra vez al interior, para entonces que la mente se dé cuenta que todo es un sueño, pero está muy identificada con este yo. Esa es la relación especial, porque tú crees que se atraen los cuerpos. Porque así es como la mente, de alguna forma, se mantiene distraída. Porque esa sensación, de alguna forma, es lo que se está utilizando para mantener la atención aquí en la forma. ¿Entiendes? Pero entonces, ¿qué ocurre? De la misma manera que ese cuerpo, esa proyección, como lo somos todos, hace dos mil años atrás tomó la forma de Jesús, ahora está tomando la forma de un libro que se llama Un Curso de Milagros. Ese libro está haciendo el mismo papel que ese símbolo hizo a dos mil años atrás. El problema es que cuando la mente no está todavía receptiva para ese símbolo, en vez de escuchar lo que ese símbolo hace dos mil años atrás le dijo, lo idolatró y ahora hizo algo especial de ello. Y ahora se lo trajo al mundo. Entonces, eso es exactamente lo que Un Curso de Milagros hace. El curso es un libro que aparenta aparecer en el mundo porque es de la forma que voy a relacionar. Yo ahora mismo te estoy hablando a ti porque yo de verdad creo que hay un cuerpo allá. Bueno, pues ahora tú estás viendo un libro azul que aparenta ser tan real como lo eres tú para mí y yo para ti. Pero ese libro está utilizando la misma mente como quien dice para decir, ¿cómo yo puedo utilizar estas palabras de manera que yo les recuerde a la mente que esto es un sueño? El ego, que es la mente identificada con el yo, agarra el libro, se lo trae al mundo y vuelve a ser lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Tú me preguntas, ¿por qué tiene que ser un libro o una persona y no puedo yo estar en silencio? Ya te repetí porque tú te estás creyendo que esta es tu realidad. Y necesitas una, ¿cómo te digo? Necesitamos un referente, ¿verdad? Y los referentes están en todas partes. Lo que pasa es que la identificación con este yo al no querer soltarse, esos referentes se pasan por alto. Entonces, ¿qué pasa? Un curso de milagros es un libro que supuestamente tiene una historia. No tiene una historia. Pero eso es lo que tenemos que fabricar para que dé sentido de que un libro existe. ¿Cuál es la historia? Una mujer llamada Helen Schuchman, tatatata, y eso fue lo que pasa. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esa historia está ahí? ¿Y por qué un curso de milagros te dice muy claramente que en un principio, en las primeras ediciones, no quisieron poner la historia? Pero como la gente preguntaba, pues mira, vamos a ponerte la historia, pero que no caigas en la trampa de hacer algo especial de la historia. Es simplemente para que tengas sentido de que cuando yo voy donde estoy con un libro azul, te digo, mira, esto es un libro que se llama Un curso de milagros y está hablándole a la esencia y está hablando una verdad, unas palabras, una filosofía que apuntan en dirección a la verdad de lo que eres. Entonces, tú me vas a preguntar quién escribió este libro, lo escribió Jesús, lo escribió la mente esto. No, no, pero quién publicó este libro, cómo este libro se dio. Y si yo te digo, apareció de la nada, me vas a decir, tú estás loco. Por eso es que se fabricó una historia. Pero Helen Shugman, que es tan ilusoria como tú y yo, para los efectos, como ese libro proviene, por así decirlo, de la esencia que todos compartimos, te tengo buenas noticias. El libro lo escribiste tú, no tú como persona. Lo escribiste tú. Lo escribimos todos, pero no como persona. Lo escribió la conciencia a través de una aparente persona para que el resto de las aparentes personas tomen conciencia de que su realidad es conciencia y no persona. ¿Entiendes? Así que siempre tengan esto claro. Cuando hay algún tipo de confusión, porque el curso utiliza términos como tu hermano, mi hermano y esto, lo utiliza porque tú te crees que tú eres un ser humano. Te percibes como un ser humano. Y por lo tanto, él te tiene que hablar en el nivel donde tú crees estar para poco a poco llevarte al nivel donde tú realmente estás. Entonces ya el curso no te confunde. Porque tú sabes que cuando está hablando de elegir, no está hablando de a ti. Yo, Nick Arandez, no puedo elegir entre izquierda o derecha. Nick Arandez se observa como elige izquierda o derecha. Pero eso es algo que está teniendo lugar a través de mí. No es algo que yo hago. Entonces, claro, ahí pone en cuestión la idea. Pero ve acá. ¿Quién elige si no soy el hacedor? Aquí es muy simple si haces una investigación. Y esto lo aprendí de nuevo de Ramesh Palsecat porque él decía, yo no exhorto a ganar ninguna práctica porque de nuevo eso sería el yo tratando de seguir de hacer algo. Pero sí, la única práctica, si vamos a utilizar ese ejemplo, es hago una investigación. Y vamos a hacer esta investigación juntos porque esto nos va a apoyar a ser conscientes del reconocimiento de que no soy el hacedor. Mira que simple. Y esto ocurre en cuestión de segundos. Cuando tú tomas una acción, te levantas por la mañana, tomas una acción. Vamos a decir, por ejemplo, que es lavarte los dientes. ¿Ok? Para que esa acción tenga lugar, ¿qué es lo que tiene que preceder esa acción? ¿Qué es lo que tiene que preceder? ¿Qué tiene que tener lugar para que tú te encuentres inclinada a tomar esa acción? ¿Qué tiene que surgir primero? Un pensamiento. Un pensamiento. ¿Podemos estar de acuerdo con ello? O tú simplemente, automáticamente te lavas los dientes sin pensar, simplemente te encuentras lavando los dientes. No, primero surge un pensamiento que dice, voy a labrarme los dientes. ¿Ok? Cuando tú quieres hacer algo, sea lo que sea, a veces le llamamos inspiración. ¿Qué tiene que surgir para que yo me encuentre haciendo eso? Un pensamiento. Primero tiene que surgir la idea de voy a hacer eso, para que yo me encuentre moviendo el cuerpo en esa dirección. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? ¿No hay duda en eso? Ok, ahora te pregunto yo a ti. ¿Fuiste tú que con la mente en blanco dijiste, voy a sumergirme en la mente, voy a elegir algún pensamiento? Ah, voy a elegir el de lavarme los dientes para entonces lavarme los dientes. No, ¿verdad? Susurren. ¿Ok? Presten atención. Si pillan esto, les digo una cosa, se van a quitar, o sea, esto va a estar tan claro como el agua. Si el pensamiento surgió de donde sea, de la nada, de la conciencia, me importa como quieras llamarlo. Si el pensamiento surge primero y yo me encuentro actuando en función a ese pensamiento que surgió primero, ¿cómo centellas tengo yo el atrevimiento de decir que fue mi decisión? Si el pensamiento no hubiese surgido, yo no hubiese hecho nada. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que fui yo el que decidí cuando eso es simplemente un efecto de un pensamiento que surgió de la nada? El ego, que es la identificación con este yo, es el que se adueña del pensamiento y dice, yo lo hice. ¿Qué implica eso? Que no tienes que sentirte culpable por lo que sea que tú te hayas encontrado haciendo, porque si ese pensamiento surgió, es lo que tocaba en tu guión. Pero, ojo, presta atención, tampoco puedes sentirte orgulloso de lo que tú crees que tú hiciste, porque tampoco fue tu decisión. Porque en el momento que yo tomo la idea de que, mira qué orgulloso me siento por lo que yo hice, prepárate que entonces vas a arrastrar toda la culpa de todo lo otro que no hubieses querido hacer. Eso es humildad. Esto no es nada nuevo. Esto es lo que Cristo te está diciendo desde un principio. La gente cree que Él hace milagros. Él dice, yo no hago nada, yo solo hago la voluntad del Padre. Toda filosofía, no Duarte, está diciendo lo mismo, pero mira cómo le hemos pasado por alto, porque el sistema de pensamiento del yo se adueña. Él dice, ah, tú eres quien lo hace. Yo no hago un divino. Yo solo observo cómo la vida se hace a través de mí. Y ahí es donde te quitas el peso de encima. Así que pues nada, aunque añadí eso, volviendo a lo de tu pregunta, cada vez que tú estés leyendo un curso de milagros, siempre recuerda que aunque utiliza lenguaje dual, porque de nuevo es donde aparentamos encontrarnos, recuerda que Él está hablando a la mente que sueña el sueño. Ella es la que hace. Tú simplemente estás observando lo que te encuentras haciendo en función al sistema de pensamientos con el que la mente está identificada. ¡Gracias!